Muchas gracias, un gusto saludarles. Don Guillermo Matamoros me acompaña del sector maquilador y es que es importante porque pese a todo lo que está ocurriendo en cuanto a la crisis en el país, hay buenas noticias en el sector maquilador y un crecimiento importante. Bueno, efectivamente las exportaciones del sector textil maquilador a abril de 2019 reflejan un crecimiento por encima del 11,5%. Eso es importante porque va en línea con las estimaciones y las perspectivas que se tenían. Desde hace más de 15 años probablemente no había habido un crecimiento en exportaciones en esa magnitud. Crecer en esa magnitud, si esto se mantuviera hasta el final del año, significaría un incremento al final del año de alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, bueno, habrá que seguir luchando, tratando de que las empresas incrementen esas exportaciones y que se pueda continuar con el proceso de atracción de inversiones que se ha venido planteando desde 2016. ¿Qué factores han favorecido para este crecimiento? Bueno, como le mencionaba anteriormente, la industria desde 2016 se enfocó en un proceso de atracción de inversiones. Eso ha sido importante, hubo un esfuerzo conjunto con el gobierno alrededor del programa 2020. Pero en la industria hay que ser muy dinámico. Lo que hace hoy se lo imita a otro país y le puede neutralizar. Entonces, el tema es cómo continuar creciendo, cómo continuar atrayendo inversiones, cómo continuar aumentando las exportaciones y, consecuentemente, mejorando en la generación de empleo, que eso es otro de los grandes objetivos. Esperaríamos que al finalizar el año se puedan generar al menos unos 10.000 empleos adicionales. Bueno, muchas gracias. Don Guillermo Matamoros, del sector maquil en nuestro país. Importante ese crecimiento, pese a la crisis política, que también afecta a nuestra economía. Junto a Luis Fiaio, voy con ustedes.